Pompis, ay, a ver, ay, Pompis, el chiflido de los hombres, a ver, Pompis, mi Pompis, vuelta, 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 esa vez, y para las mujeres, le damos la bienvenida al papucho del famoso, a ver, se da, 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 se da. Vamos a aventar regalos para la banda que más levante la mano, ¿ok? Badabun famoso y la Pompis, a la banda que más se motive y que más se escuche, papá, venga. Córtale, 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 a ver, ¿sabe qué nos faltó? Mi hermosa Tania, donan a mi Tania, donan a mi Tania, vente mi Tania, también a mi hermosa, a mi hermosa, flaquita Pau, sale. El chiflido de los hombres para mi flaquita Pau, donan a mi Tania, mi Tania, mi Tania, mientras llega, sale, mi hermosa, flaquita, ay, 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 otra chamarra, otra chamarra, donan a mi Tania, mi Tania, mi Tania, ¿dónde andas? Véngase, eso, mientras llega mi Tania, sale, sale, va, 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 y en media hora, tiene famoso preparada, una media sorpresa. Truchas, 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 en media hora, viene una media chaquetita, un medio cabeceo, así es que, vamos con calma, sale, está mi Tania por ahí, mi Tania, véngase mi Tania, sale. Ahora sí, estamos listos, donde más levanten la mano, ok, Badabum, Pompis, mi hermosa, flaquita Pau, y mi Tania que por ahí viene, va a inventar los regalos de famoso. Quiero ver a la banda, que se escuche el grito de guerra. Quiero ver a la banda, que se escuche el grito de guerra. Quiero ver a la banda, que se escuche el grito de guerra. Quiero ver a la banda, que se escuche el grito de guerra. ¡Cumpia! 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 ¿Dónde está la banda? Con amor arriba, si eres poderoso Y todos los, vagos, 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 vagos ¡Ven a mi hermosa! ¡Ven a mi hermosa! ¡Y a dónde, a dónde! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¿Quiere más regalos de famosos, sí o no? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ven a mi hermosa! ¡Ven a mi hermosa! ¡Cúbilo! ¡Jugos de la erupia nunca más atrás! ¡Solidió de la voz! ¡Ven a mi hermosa! ¡Ven a mi hermosa! ¡Y todos los vagos, 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 vagos! ¡Que vuelen los vagos! Con el famoso, con la taza del tabacho, con la banda de pantoritos, que bailen toritos con papá, 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 papá. Sabrosos, 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 sabrosos. Cum, cu, 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 cu. Toda la banda. Ahí viene la cumbia de los caravanes. Sabrosos, 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 sabrosos. Como la baila del Sertetebé. Mira mi Dexel, mira cómo bailan las pompis, mi Dexel, échate la chaquetita imaginaria, mi Dexel, échate el paso de la bebida, con el paso, el paso de la chaquetita, mi pompis. Así es, cumbia, ahora el puro, puro campaneo, puro campaneo, puro campaneo, puro campaneo, cumbia, cumbia, cumbia. Espérese, comadre, el paso de espérese, comadre, cumbia, como dice, toda la banda en Nueva York, para mis compas de, Mercados, Nacata, New York, para mi hermanita Wendy, para Alfredo, toda la banda de corazón, con pie, dice, Toda la banda de Isla Huaca, viene a crecer el segue, Pancho, loco, para mi hermanos, y yo por el perfuerto, hasta en la, Sábana, 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 los magníficos de la cumbia, el magnífico mayor, roca, 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 borros, fortes, contigo, Sabroso, 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 sabroso. Así es, cumbia, 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 una rosa y un cabello, Cape, pepe por siempre, te voy a caer, a salvación, Todo santo trajo solta, santa grifa, famosos Dice Desde aguapenta en la humanización, famosos locos Cun 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 Santana, chaco, 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 tiqui, pili Toda la van a ser así Pura famosa, la verga, compadre No, nada mejor, compadre, si ven Báilale mi memo, báilale mi memo Pídela mi memo Cun 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 Checolín, cun cun Ya estuvieron bailando aquí El puro cabeceo, puro cabeceo Papi María Ahora El paso de la chaquetita a mis huesos Este te los pasas de mi compadre pirata Pingüinazo huesos, pingüinazo Pingüinazo huesos Cun 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 Ay huesos, la cun 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 Échanes un brazo Pérenlos de interés de la reforma Y quien salga a ser orgulloso Amarse el rojo Cun cun Para el rulo Oscar Ruyo Perro y Oscar Ricky Para el Irving La Rosa Loja Toda la madera del Atlantelulco Contigo Que baila el viqui Viquis Desde esa taiteza, Guatemala Quítanos Vamos, 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 vamos Que bailen Doritos Vete, Don Guzmán La copina dorado, Zambrano Sale mi memo Pídele a mi memo Sabroso Viene, mi amor Cun cun Mira mi medio metro Cun 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 Ese medio metro Cun 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 Todo lo voy a Pablo Nervo Lozada Todo lo voy a Lozada Porque Dios hace Va a ser contigo Cun 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 La huesa sabrosa en una jazz Para el marcado San Francisco Tocí me guapo Cun cun Así Cun cun Todos los famosos Malditos babies Cun 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 Sale mi memo Cun 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 Pídele a mi memo Sa 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 Cun sabroso Cun 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 Esa no se tejo Nervo por el rostro Allá están todos los padres maestros Chabacos 13 Raza Loca 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 Cun 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 Pichu José José Borrega y el gata Toda la mano contigo Conmigo Esa noche Como la mano con famosos Pero Chabacos Lo que está Sa Sa Sobre locos Cun 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 Vamos a decir Cun cun Y quiero escuchar una banda Que 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 sabor Cun 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 Pero que Cun 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 Y el vito de guerra Al escenario Tiene buenos platos Tienes buena alegría Tienes buena familia poderosa Tienes buena deportiva Tienes buena espalda Tienes buena alegría Tienes buena familia poderosa Siempre se ha mordido Y todos los Cun 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 Ritmo y sabor De Zambal Tazar Campeche De Zambal La banda sabrosa No costece Bosco Cochis De Zambal Tienes En el nicho Fernando Cotorri Para el mesías de Zambal Mucha banda La bella Famoso La voz del mago Para Vicky Popopo Para Jaime Chocolata 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 Hermosa Hermosa Jessy Con Luquita Podrata Esas cariñosas Ay, ay, ay Puro cabeceo Puro cabeceo Ay, pompi Si hay pompi Estamos en la esquina fumando Otro venimos en el cielo Llegó que es toda la flota Todos los chamacos trance Las razas locas Esas van a hacer pelir Pichón borreca El min crucito Echala Hay que ver mi compadre el hueso Gracias hueso Gracias hueso Malditos trance Ahí está mi paso de la viporra Jaime Pasa de la viporra Ay, ay, ay Échale Cungumbia 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 Con el saludo famoso Malditos trance Puro famoso a la verga, papá Échale 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 Paso, pibu y beso 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 Gracias por ver el video